Papá te ven charca con esa loca No, 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 esa es la menor que me tienen para Y esa es la que me gusta La chori que me tiene en la mente de computa Y esa es la que me gusta La que pone el menorcito fresco a frenar Y esa es la que me gusta Yo no soy celoso pero yo lo iba a cachar Y esa es la que me gusta Baby mándame lo que he hecho que yo a ti te voy a buscar Es que yo quiero ser el hombre que a ti te levanta por la mañana El que tú le das un abrazo y el que dice que lo ama Mucho más que enamorado de esta mami tan hermosa Y por ella es porque conocí el amor en persona Tú a mí me desprogramas y por eso te aprovechas De hoy pa'lante soy tuyo mamita Apunta la fecha y pa' que mentiste Si ya tú a mí me involucrate Y no es mentira tampoco que conmigo te liquidate Y yo sé que a ti te gusta que el menor te decotorra Mi amor quiero ser rezona que a ti no te abandona Es que esa mamita buena la quiero pa' mi namá Esa es la que pone al menorcito fresco a frenar Dame un call cuando tú quieras que te busques Esa tipa tabulae y es la sensación del bloque Y solo dame un call cuando tú quieras que te busques Esa tipa tabulae y es la sensación del bloque Y esa es la que me gusta La jory que me tiene en la mente de con puta Y esa es la que me gusta La que pone al menorcito fresco a frenar Y esa es la que me gusta Yo no soy celoso pero yo lo iba a cachar Y esa es la que me gusta Baby mándame lo que yo que yo a ti te voy a buscar Tú me gustas demasiado pero tú no me cooperas Si querés te es un delito Yo con máxima condena dime chori que va a ser Porque en verdad yo estoy pa' ti Quiero que tú seas mi villón Si yo quiero ser tu JZ dime mami lo moví Porque en verdad me tienes divariando Por ti bebecita es que diario yo paro joseando Dale banda a la gente que nada más paran hablando Pero tú sabes que de yo baby no estamos burlando No estamos burlando Oye mi sicaria déjame decirte otra cosa Oye como que dice mi amor Pa' los gustos hicieron los colores Con el amor tú tienes conexiones Porque no hay un día de mi vida que no te mencione Perdóneme si soy insistente con lo que digo Que tal si tú te presentas como la maide Y esa es la que me gusta La jori que me tiene en la mente de computa Y esa es la que me gusta La que pone el menorcito fresco a frenar Y esa es la que me gusta Yo no soy celoso pero yo lo iba a cachar Y esa es la que me gusta Baby mándame el location que yo a ti te voy a buscar Ah, Emil Fresh Dímelo Alan Sicaria Que lo que damos el uno va Indigo en producidera El mocho Los tigres mías Allí en el bronco Lo que es Kevin